Hola que tal amigos de Mundo Hispánico, este es su reportero David Orantes reportando desde Houston, Texas voy a meter mi cámara debajo del paraguas para evitar inundaciones incluso dentro de la transmisión les estoy informando que en este momento se vive una situación realmente caótica en la ciudad de Houston a partir más o menos de las 9 de la mañana según nos reporta el Departamento de Emergencias del Condado de Harris una fuerte lluvia azotó el área metropolitana sobre todo en las zonas del noroeste, este y el sureste del área metropolitana de Houston esto es las ciudades de Pasadena, Kingwood, Humboldt, Atascosita, Channelview, Kingwood y se está moviendo la tormenta hacia el este yendo hacia los condados de Chambers, Anahuac, hacia Beaumont es una situación realmente muy peligrosa porque hasta el momento se han reportado más de 300 rescates por parte de las diversas agencias de la ley del área metropolitana de Houston ya hay varias calles cerradas ya hay varias zonas inundadas ya tenemos un problema de tráfico muy grande en los freeways como pueden ver a mis espaldas el tráfico no se puede circular estoy en el I-10 que es la carretera interestatal que cruza Estados Unidos y no sé si se alcanza a ver pero toda esta gente viene desde el Bellway 8 que es como una carretera intercircular que recorre toda el área metropolitana de Houston y no se puede pasar el alguacil del condado de Harris, S. González, reportó que hay partes del freeway sobre todo hacia el I-10, hacia el este, que ya están cerradas y no conviene ir para allá incluso con un carro con llantas altas porque no se puede pasar están las calles totalmente inundadas una persona muy famosa en Houston que se llama Liliana Elizondo es una cantante muy reconocida en la ciudad es una cantante de música latina y de música católica nos informó que ella vive en el área del Bellway 8 y el 59 Sur hablé hace un momento con ella y ella nos informó que en su casa frente a su casa se inundó la calle en menos de 10 minutos por la tromba de agua que cayó también tenemos reportes también tenemos reportes, disculpen ustedes de una evacuación de emergencia que se realizó en el pueblo de Winnie, Texas esto es hacia el oeste del área metropolitana de Houston yendo hacia Luisiana en donde se tuvieron que sacar personas del hospital sobre todo del área geriátrica que son las personas que estaban en la parte de abajo del hospital el único hospital que hay en Winnie según pudimos confirmar con el alguacil del condado de Chambers se tuvieron que sacar estas personas porque el nivel de agua estaba entrando en esa zona y bueno, tienen equipos médicos tienen equipos de emergencia tienen trabajo de recuperación y las tuvieron que evacuar y llevar a otros hospitales de la zona o en zonas más altas también la policía de Houston nos reportó que el Bright Bay U que es como un río es un arroyo que está en el 59 Norte y el Bell Way 8 ya se desbordó no intente pasar en esa zona el Bright Bay U como le repito es una zona larga Houston está circundada entreverada por ríos y arroyos y el agua en ese lugar ya se desbordó como pueden ver a mis espaldas el Freeway están anunciando que está cerrado no importa si usted está tratando de llegar a un lugar no lo va a poder hacer porque además no solo con los cortes de carretera ha habido cientos cientos esto es lo que nos reportó la policía de Houston de choques por alcance esto es gente que va manejando muy rápido y que en algún momento no alcanza a frenar porque el piso está mojado y el carro de adelante frena también y chocan estos son los choques por alcance son los choques más comunes en días secos en Houston entonces imagínese usted en días mojados hasta el momento no se han reportado víctimas fatales lo que sí hubo ayer alrededor de las 7 fue un tornado que pegó en el área de de Kingwood al este de Houston y ese tornado no tocó tocó tierra pero no dañó ninguna casa ni ninguna estructura sin embargo sí se realizaron este rescate la gente está en este momento estoy recibiendo un mensaje que la el equipo de rescate de alerta máxima del condado de Harris está realizando rescates de automovilistas que están en las calles porque intentaron cruzar vados de agua y no pudieron sus carros se atoraron entonces están llevando equipo de emergencia con llantas estas altas estas camionetas enormes para sacar a la gente de que está inundada en los carros el alguacil del condado de Harris nos informó hace un momento hablamos con uno de los voceros que por favor llamen a sus trabajos o llamen a sus escuelas o si tienen que hacer algo no lo hagan porque realmente está muy complicado yo estoy en el oeste de Houston y no se puede pasar estoy en una zona que podría ser Gessner y el EDS y ya está totalmente bloqueado hay partes del freeway donde son completamente inaccesibles otro problema es que la gente sigue manejando muy rápido como si esto estuviera seco y está provocando muchos accidentes de tráfico una grúa en este momento está saliendo para sacar personas porque bueno se quedan atorados y eso complica la situación el belway 8 tiene varias partes a lo largo de su recorrido por toda el área metropolitana de Houston en donde la gente tiene que pasar por agua bajo puentes muchos de esos puentes ya tienen el agua hasta de 3 o 4 pies o incluso más algunas áreas de 6 pies en el noreste de Houston la tormenta se está concentrando en esa zona el este y noreste de Houston si usted está pasando por esas zonas por favor no lo haga porque realmente trate de evitarlo o vaya a hacer un estacionamiento aquí hay muchas personas que han decidido quedarse en este estacionamiento para esperar a que amaine un poco la tormenta no lo haga es una situación realmente muy complicada Houston hasta el momento está enfrentando nuevamente los riesgos de una inundación como tuvimos hace dos años con el huracán Harvey como lo tuvimos con la tormenta y ahora esta tormenta tropical Imelda que nos perdonen ustedes esta tormenta tropical Imelda que nos ha golpeado nuevamente